Miren esa cantidad de niños que hay acá, miren ese mar, si sabéis ni yo lo quiera, una de esas olas, después los revienta contra una piedra, y las madres ni siquiera hacen nada, mira. Miren Señora Argentina, te siento Lanc Chelsea. Mira, mira cómo hacked a esa니까, mira que no la lleva... Uy no, tremendo, miren 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 miren. Miren miren aquel que si ve allí no esos niños jugpentros. No, señora, vengase por acá.